de Luis Tellez, el supervisor de la animación de la película Pinocho, una cinta dirigida por Guillermo del Toro, una película ganadora del Oscar. Este orgullo boliviano, que lo tenemos acá, dirigió varios cortos, videos musicales y estamos en vivo con Luis Tellez, Marcelo Beltrán. ¡Adelante! Así es, hoy tenemos una visita muy especial acá en la Universidad Unifrance para indicar que hoy está con nosotros Luis Tellez, es el supervisor de animación de la película Pinocho, una cinta dirigida por Guillermo del Toro, ganadora del premio Oscar. Sin duda alguna que es una presencia muy importante para el cine en nuestro país y se encuentra acá haciendo un taller para todos los alumnos que se encuentran acá en este punto ya recibiendo la capacitación correspondiente. Vamos a hablar con él en estos momentos y que nos diga un poquito de su experiencia. Bueno, ya los alumnos están sumamente concentrados y bueno, dando ya este taller, dando a conocer también el éxito que ha tenido ustedes, Ners. Sí, muchas gracias, pues un honor estar por acá y muy emocionado, siempre es como muy inspirador platicar con los chicos, ¿no? Con todo su entusiasmo y todo su talento. Entonces, bueno, pues aquí estamos avanzando. A ver, si nos puede explicar, nos vamos a cruzar un poquito la cámara, si nos puede explicar por acá qué es lo que les está mostrando. Por acá vemos también algún muñeco que representa la película que ha tenido mucho él. Sí, bueno, aquí estamos platicando un poquito como de la planeación de la animación, que todo tiene que ver con el 24 aves de segundo, ¿no? O sea que para hacer una animación se requieren 24 fotogramas. Entonces, digamos que si tenemos un segundo de animación necesitamos 24 fotos, ¿no? Entonces, en dos segundos, 48, 3, 72, 4, 96 y a partir de eso se planea el movimiento. Entonces, todo tiene que ver con aceleración, desaceleración. Aquí tengo unas marcas, ¿no? A donde yo tengo que llegar y aquí capturo las fotos, ¿no? Entonces, aquí estoy revisando cómo funciona mi animación y ahí tomé fotos y después le pongo... El movimiento. El movimiento, exacto. Ahora, lo que me lleva la atención bastante, habrá que decirlo, son estos muñecos que parecen reales, ¿no? Sí, sí, este es un muñeco de un proyecto que estoy haciendo, es un proyecto que se llama Insomnia y, bueno, son unos muñecos que tienen una estructura bastante parecida a esta, que son maquinados, no son maquinados con torno y con varios materiales y es esto pero en miniatura. Entonces, pues son muñecos muy resistentes y que además de ello, pues tienen encima silicón y tienen una capacidad. Ahí está Luis Telles con el taller que ha llegado a la ciudad de Cochabamba para mostrarnos lo lindo de la...